Música Sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. El teatro puertorriqueño llegó a los Estados Unidos con los emigrantes de las primeras décadas de este siglo. Muchos artistas puertorriqueños encontraron en las iglesias la ayuda necesaria para desarrollar su talento. Una de las iglesias que albergó a estos artistas fue la Iglesia de la Esperanza. Allí, bajo la dirección del reverendo Felipe S. Sintrón y su esposa Doña Josefina, el Círculo Cultural Cervantes encontró la ayuda necesaria para presentar sus obras. Este grupo de artistas, compuesto por exilados españoles y emigrantes puertorriqueños, pusieron en escena dramas, comedias y zarzuelas. Gracias a la ayuda brindada por Doña Josefina Sintrón, muchos artistas boricuas encontraron un lugar y unos recursos para representar el teatro puertorriqueño en Nueva York. Ha ayudado al desarrollo del teatro puertorriqueño en los Estados Unidos, lo es Miriam Colón. En 1967, fundó, junto a otros boricuas, el teatro rodante puertorriqueño. Su objetivo principal era presentar un teatro significativo en producciones bilingües en la ciudad de Nueva York. La razón primordial por la que se creó el teatro fue que yo personalmente, y una gente que me seguían, como Aníbal Otero, José Ocasio, algunos puertorriqueños que han estado conmigo desde el principio y luego los que están ahora, es que había una necesidad imperiosa de llegar al pueblo, especialmente nuestro pueblo aquí en Estados Unidos. está contenido en vecindarios donde no está yendo la cultura y lo que está disponible, pues esa gente, aunque pagan impuestos, no participan de eso por razones económicas. Hay miles y miles, millones de gente que sencillamente no puede pagar los precios, que piden Broadway, Off-Broadway, que no tienen dinero para llevar a un hijo a ver una sinfónica, un ballet en toda la vida. Nosotros penetramos todos esos vecindarios pobres, donde está la gente atrapada. Le hacemos ver que tienen autores, que tienen poetas, que tienen cantantes, que tienen una literatura importante. Le llevamos entonces los vehículos en español y en inglés, porque la labor de educación es para la otra comunidad también, que tienen que enterarse y no podemos comunicar si estamos en un idioma que empiezan por no comprender, de manera casual. Y esa preocupación del pueblo, nosotros hemos sido bastante leales, el llevar el teatro por las calles, que como usted sabe no se cobra, es quizá la operación más cara dentro de las operaciones del teatro rodante, porque se pueden tirar 30, 40 mil dólares y al final de la temporada tenemos cero y hay que empezar de nuevo. No es como un teatro regional de los muchos que hay en Estados Unidos, que a veces se utilizan 60 mil, 70 mil, 125 mil para una producción, pero entran 80 mil de taquillas y ese déficit no es tan grande. Nosotros, especialmente en el teatro de las calles, invertimos mucho dinero, no me gusta decir que se pierde, no se pierde, se gana, pero que económicamente es siempre una batalla, porque empezamos con cero. Este grupo de teatro comenzó como una organización con base en la comunidad latina. Hoy en día tiene su propio teatro en la calle 47, en la conocida área de Broadway. Se brega en muchos niveles y, por lo general, el contratiempo más grande es subsistir económicamente. Hay que hacer un labor también de concientización de la comunidad, que a veces las prioridades están en otra dirección que las artes, porque hay necesidades desesperantes que el pueblo tiene que bregar, la vivienda, la educación, los servicios sociales, el empleo. De manera que introducir las artes como una de las preocupaciones, pues en muchos casos es un poco más difícil. Lo que le da a uno la fuerza para seguir es que se ha conseguido una permanencia, se ha institucionalizado la idea de un teatro puertorriqueño, permanente, bilingüe, en Nueva York. Reconocido no solo dentro de esa comunidad que nos atrajo por primera vez y que continúa siendo un factor importante, sino que ya es una entidad nacional y que espero que ya, pues ya tiene filón internacional en este momento. Tenemos una compañía por 14 provincias de España. Desde sus inicios, el teatro rodante puertorriqueño se desarrolló en dos áreas. La primera es la de las presentaciones. Esto lo ha logrado mediante giras por las comunidades hispanas en la ciudad de Nueva York y por otros estados, o en su teatro permanente. La segunda es el área de la educación. Esto último lo han logrado creando talleres de dramaturgia que ofrecen gratuitamente. El que una compañía puertorriqueña se haya podido mantener por 14 años es bonito, es bueno. Tenemos que aprender mucho más. Tenemos que concientizar mucho más al pueblo ahora de que si bien ha sido dura 14 años y tenemos ahora la planta que también está sostenida por un récord constante donde se ha defendido la calidad artística, la integridad del producto, la estabilidad administrativa y esto sin hacer concesiones de taquilla, comprometiendo la calidad o el mensaje. Llegar hasta aquí ha sido bastante duro, pero yo creo que va a ser mucho más duro el mantenerlo. Existen varios grupos de teatro latino. Uno de estos es Teatro Cuatro. ¿Solo? ¿Y la trompeta? Ah, chica, mira, ahí está. Cada vez que salgo a practicar, entran y salen todos como los que me llevan por delante. Oye, así no se puede practicar. ¿Qué no entiendes? Oye, pregúntame algo. ¿Eres de qué? Oye, ¿desde qué? No sé, de cualquier cosa. No puede ser que nosotros estemos dos años sin vernos y después nos voy a abarcar y no tengo nada de que hablar, ¿verdad? ¿Y tú no crees que tú y yo tenemos muchas cosas por qué caer? ¿Ah? Miren, vamos a cortar acá. Primero creo que está un poco como pasado muy ligerito la cosa. El citadón que es un ensayo, pero se pasó muy por encima. Segundo, yo no entiendo por qué en esta escena de golpe está apareciendo tanta agresividad y de parte de ambos. Acuérdense lo que habíamos estudiado en esta escena y lo que significaba. Sobre todo para A y lo que significaba para todo. Pero bueno, entonces antes de seguir esto, vamos a tratar de pasar a la escena anterior que viene... ¿Ustedes están preparados ya? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la escena libre y enganchamos con lo de ustedes. Y piensen lo que me digo. Está demasiado, de verdad, demasiado pasado por encima y además muy agradecido. Bueno, pero chicos, vamos a buscar. Vamos a buscar. No, no, ok. Ok, esperá, empezamos por la de... ¿Cuál? La de Víctor de Villana, cuando a la mañana la llamada de Terejo. ¡Vamos a los tíceritos! ¡Vamos a los tíceros! ¡Vamos a los tíceros! Este grupo se formó en 1975 y está compuesto por jóvenes de la comunidad hispana. El Teatro Cuatro se dedica a desarrollar la cultura popular con espectáculos para niños y teatro para adultos. A través de su arte intentan expresar las necesidades de su comunidad. Sus producciones abarcan presentaciones en su propio teatro, en la calle 104 del barrio, y en parques, calles, escuelas, cárceles, giras a otros estados y al exterior. El Teatro Cuatro empieza como una clase que empezó un proyecto de una clase de teatro que comenzó el director Oscar Ciccone y Cecilia Vega. Entonces, estas clases, oficiadas por Mobilization for Youth, se convirtieron en un grupo de teatro. O sea, la gente se interesó, la gente siguió trabajando, y, o sea, la gente no se conformaba con ser solamente en una clase, sino que había la necesidad de seguir haciendo teatro por un viaje que dio el grupo a México y se confrontó con una realidad latina diferente a la que se conocía hasta ese momento. Entonces, subió la necesidad, o sea, de empezar a trabajar teatro, a hacer teatro, a formarse, a trabajar como grupo y hacer teatro que reflejara los problemas de la comunidad puertorriqueña y latina aquí en Nueva York. No se puede tomar como una experiencia aislada. Es decir, antes que teatro cuatro existían o habían existido ya en Nueva York experiencias de lo que nosotros llamamos teatro popular. Tal es el caso, por ejemplo, por nombrar algunos, el Teatro Orilla, el Teatro Jurutungo, y algunos otros teatros, además de, por supuesto, Miriam Colón con el Travel and Tearer que ya tenía experiencia. Pero nuestra experiencia parte desde otros conceptos, en el sentido que, mientras esos teatros que sí habían cumplido una labor estaba basado en gente, algunos profesionales y otros que se habían formado en la Universidad de Puerto Rico o se habían formado aquí inclusive, nuestro teatro se hace con gente de nuestra comunidad que nunca había tenido una experiencia teatral y cuyo principal objetivo significaba, o sea, nuestro teatro va a mostrar a través de sus obras y a través de lo que se hace lo que nuestra misma comunidad, nuestra propia comunidad, en el lugar donde nosotros vivimos, quiere decir y expresar a través del teatro. Nosotros dentro del grupo, además de actores, también cumplimos una función más que es cada compañero del grupo tiene un cargo que es, por ejemplo, cada compañero tiene que desarrollar lo de finanzas, una compañera tiene lo del teatro, programar el teatro, otro compañero que también con la función de mantener el edificio todo el tiempo que funcione, compañeros de dirección artística más encargados de hacer propuestas a la ciudad para que entren cierto dinero, compañeras encargadas de actividad, compañeros encargados de ventas del grupo, o sea, de la forma en que vivimos, que es, después del trabajo artístico que nos dedicamos todos los días, desde las nueve y media hasta dos de la tarde, entonces cumplimos esa función dentro del grupo. Nuestro trabajo no es tan solo a nivel de aquí, de la comunidad, sino que el trabajo que nosotros hacemos aquí y lo que demostramos en nuestra obra lo llevamos a otras comunidades dentro de Estados Unidos y también afuera, hemos participado en festivales internacionales, hemos estado en Europa, en una gira y en un festival internacional que nuestra parte, parte de nuestro labor también es promover la cultura puertorriqueña a otros lugares donde no es muy conocida y también de nosotros aquí traer otra cultura latinoamericana a que sea conocida, como decir, en el 75 nosotros organizamos el primer festival de teatro popular latinoamericano en Nueva York y ahora, en el 76 fue en el 76 y ahora en el 80 se hizo el segundo festival también que vinieron grupos de Colombia, de Puerto Rico vinieron dos grupos de Panamá, de Venezuela, de México y que es para demostrarles aquí a la comunidad puertorriqueña otra cultura y que sean conocidas así a nivel de comunidad. Una de las cosas a mí bueno,